Bien amigos oyentes, Andy Ventura y Carlos Ventura están con nosotros hoy en el Martes Dorado de Impecable Deportes. Béisbol, el deporte rey en nuestro país y Carlos Ventura quien es nuestro prospecto rumbo, ¿podremos decir que rumbo al Salón de la Fama? Carlos, ponte en eso, ponte en eso. Y acuerda que se acuerde de nosotros. No queremos esperar tanto, queremos que venga otro, pero si no viene en estos próximos 20 años, que seas tú el próximo Salón de la Fama. Así es Carlos, una última pregunta. ¿Tienes algún jugador como punto de partida o referencia para tú llegar a ser como él o romper algún récord que él hizo? David Ortiz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah bueno! Ya yo sí vi que vamos a llegar. Tremendo. Si te mantienes en ese norte, lo puedes lograr. Agradecer a David todos los consejos que le da. Gracias a Dios ha tenido la oportunidad de practicar junto con él. ¡Qué bien! Y me ayuda muchísimo. Y claro que sí, le da mucho, mucho consejo y se lo agradezco de corazón. ¡Tremendo ser humano! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, tremendo ser humano. Y también el mismo Pedro Martínez. Es tremendo ser humano. Nosotros ya estamos pautando para traerlo como una entrevista especial para nosotros en ocasión de que entrara al Salón de la Fama. Y oye, te voy a avisar para que podamos hacer como una especie de unión, que podamos, esa noche que sea más impecable de lo normal. Claro. Sí, porque definitivamente nos gusta este tipo de ejemplos. Y de verdad, te auguramos muchísimo éxito, Carlos. Sabemos que lo vas a tener, sobre todo porque vienes de una familia que en lo que se propone lo logra. O sea, eso es así. Gracias a ti. Gracias a ti. Así que te felicito. Y impecable está a tus órdenes. El día que tú pases por ahí adelante, si quieres decir algo, tú me avisas que te abrimos el micrófono. Gracias. De verdad, muchos éxitos. Andy, hermano, un placer de verte de nuevo. De verdad que sí. Ya tú sabes que estamos a tus órdenes aquí también. Gracias. Bueno, pues, señor Miguel López, no nos queda tiempo para más. Así es, decirle a Andy que muchísimas gracias. Y a Carlos le vamos a estar dando seguimiento para cualquier numerito o cualquier récord que vaya poniendo. Nosotros también vamos a compartirlo con ustedes. Con toda la audiencia, como debe de ser. Amiga de Melincer, hasta mañana. Hasta mañana. Hermano César, adiós, dice usted con las manos. A ustedes, amigos oyentes, gracias por preferirnos. Confirmado. Lo impecable está aquí.